Y muy buenas a todos con el CP, bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde Walking Zombie 2 Vamos a ver, importante, una cosita aquí que acabo de ver, vale Me han dado por el nivel 9 un mapa, luego después aparte el de mejora de armas, me han dado 10 granadas Y ese punto del mapa vamos a ver que es, porque no se si es un tesoro o que es Vamos a subir los puntos de habilidad que no los subí el ultimo dia Y yo creo que vamos a ir subiendo ya en defensa, vale, porque me van tostando ya cada vez que me tocan Y vamos a meterle un poquito más a salud, que también está bien Y en ventajas tenemos que subir una, y no se exactamente cual subir Tendríamos lenguaje animal, buen alumno Buen alumno básicamente es en lugar de 5 puntos de habilidad, me darían 6, que está bien Si tiene algún valor puedes venderlo, porque al desecho que vendas obtienes un 15% más de monedas de plata A ver, esto está bien, pero tampoco es algo que me llame mucho la atención Cuando estás por debajo del 20% de salud haces un 20% más de año, no he llegado todavía a este punto Agrega 10 puntos a una habilidad al azar, esto está bastante bien Habilidoso, por cada nuevo nivel obtienes 2 puntos por habilidad en más Pero el número de niveles requeridos para obtener una nueva habilidad se incrementa a 4 Esta no me interesa en nada Recarga tu arma un 10% más rápido, puede estar bien para la escopeta sobre todo Esta ventaja no hace nada, por eso no debes tomarla Me lo están poniendo bastante fácil Eres como un gato, el último golpe no te matará el primer intento, vale Adrenalina, el primer ataque después de entrar en un sitio siempre es crítico Dador de vida, recuperar las 50 puntos de salud cada vez que ganes un nivel Bueno, está bien Tu probabilidad de sextar golpes críticos es un 5% mayor No está mal Tu habilidad para hablar aumenta en 10 cuando hablas con una mujer Bueno Recarga Tormon un 10% más rápido, ya la hemos visto antes Necesitamos tenerla de manos rápidas Ratón de biblioteca, así que la podríamos coger Obtienes un 50% más de puntos por habilidad leer libros Esta casi que la voy a coger porque ahora mismo, por ejemplo Ese libro que me da un 5% más me daría un 10%, vale O sea, 10 puntos más Y puntos de experiencia extra también está bien, la verdad Para subir más rápido el nivel Pero me voy a quedar esta de momento, vale Había cosas interesantes, pero prefiero quedarme con esas Vamos a ver por aquí porque me han salido también reclamas de estas Vale, porque podemos reclamar ahora también algunas cositas que había Podemos reclamar esos 16 litritos Que están bien también, se van acumulando O sea que no hace falta que los recojamos de golpe Y vale, vamos a vender Antes de que se me olvide Vamos a vender de la mochila esto Que no lo queremos Y creo que ya está, vale Y entonces ahora vamos a coger de aquí esto Dice, el mapa del tesoro te llevará al lugar en donde están las provisiones para sobrevivir Por favor, procede Armas de fuego, que son 2% Pasaría a ser un 4%, o sea, 4 puntos Que en este caso me suma 3 solamente, no sé por qué Pero funciona así Vale, esto lo podemos llevar por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Al final llevamos demasiadas cosas encima, tío Que es lo que me da rabia Porque no dejamos mucho espacio para otras armas Lo que sí que vamos a hacer va a ser dejarnos ya en la cajuela esta Porque realmente entre la STG y esta Creo que hace más daño esta Efectivamente, estas son 19 Y la otra es 16 Esto sería un 3 más 2 Y esto sería un 4 más 2 Vale, entonces Por lo menos ahí ya vamos aclarando alguna cosita Que va a ser que esto se queda ya aquí Vale, ya veremos si la vendemos en algún momento O que hacemos, de momento no lo quiero hacer Por si acaso la necesito Porque ya os digo, no he muerto todavía ninguna vez Y no sé exactamente cómo funciona aquí lo de la muerte 14 vendas encima Pues realmente tampoco he necesitado llevar tantas cosas Me traje de comida Y un botiquín Tampoco creo que necesite más cosas de ese tipo Así que nada, venga, vamos a ello Hablemos con el anciano Que me dé la tarjeta amarilla Y exploremos la planta baja De la base científica A ver, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Creo que no me falta nada Ok, venga, vamos a ello Tenemos por aquí el interior de la base científica Y esto de la casa vieja es otro Otro tesoro, ¿vale? Que no lo vamos a coger de momento Vamos a intentar hacer un poquito de avance Dentro de lo que es la historia Porque me lío mucho con las misiones secundarias De alguna manera Y hay que darle un poco de caña a la principal Estoy oyendo zombies, yo no he entrado Hola Se me ha ido ahí la flapa Le he dado al este Porque pensaba que le iba a dar No sé Se me ha ido la flapa Mueto Mueto, mueto Vamos a ir haciendo esto Vamos a cambiar un momentito Vale, cuando ya está más cerca Sí que atina bastante más Pero si no Es un poco chusta Y esto tiene pinta De residuos Que lo flipas Vale ¿A quién se le va a caer una granada? A papá Toma por saco Además viene uno de estos Y no me apetece Jugar con nadie Por aquí entiendo que no se puede pasar Por aquí vienen Gente de la madre Creo que no le he dado a nadie Si se le he dado a alguien Le he dado a alguien Que estaba cruzando la esquina Vamos Esto lo podríamos haber hecho Con una granada también Pero por no Hacer un gasto Tan grande de granada Porque total Tampoco pasa nada Por limpiar un pool De esta manera Bien Atame por culo ¡Hachazo! ¡Hachazo! Ya está Se murieron Y ya estarían Eso fue fácil Lo que no sé Si me arrepentiré ahora De haber gastado eso Supongo que no Voy a empezar a venir Zombies ya mismo ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? Se ha bajado la camilla ¿Lo habéis visto? Ah bueno, vale Porque estoy buscando Supuestamente Entonces estoy meleando Las cosas de sitio Pero prometo Que me había asustado Bueno, buscando Y al mismo tiempo ordenando ¿No? Por etc Me la lleve Bastante bien Hay que tirar un poquito más Ese tipo de cosas ¿Vale? Porque A fin de cuentas Podemos Podemos ir limpiando Sin problema Bateemos 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 Bien Puerta abierta Tenemos que limpiar El área de zombies Están saliendo por aquí Y por ahí detrás Vamos a esperar un poco Vale Siete nos quedan Hemos hecho Bastante bien Estos son un poco Maturillos Esos zombies Militares A ver que me encierro Hachazo 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 Y ya está Se murieron Vale No parece que haya nada más Por aquí Y ya estaría Bueno Bueno no ha sido muy complejo De momento De momento Al menos Perdona Te le he dado a lo del facebook Vale Vamos a la casa vieja A sacar Lo que podamos allí De beneficio Ya nos vamos al centro Y continuamos con la misión principal ¿Vale? Pero quiero Intentar sacar de aquí Algún poco De Cosa A ver ¿Les ha dado? Si ¿Los ha matado? Pues no Pero además Ni poco ni mucho Ni nada Más frejonitos Yo creo que es relativamente fácil Encontrarlo en los frijoles Quizás demasiado fácil Para mi gusto No, no, no No, hombre No Está feo No me golpeen No tendré yo Las mejores habilidades Para los FPS De la historia Quizás no Joder Pensaba que la mataba Antes de De que me golpeara Bueno Como estamos Vale Hay que volver a Escargar por aquí Hostia No le quito nada Al perro Eso que le he metido críticos Y todo Pero vamos Que no le quito nada Hay que subirse mucho Ya las habilidades de daño O en En nada Empezamos a A no matar Me ha costado Horrores Matar a ese perro A ver A ver Quítame esto Pesaos Uy, macho Vamos a cargarnos Al otro perro Perrito Ven aquí Vale Esto sigue matando Con esto no ha habido duda Vale Vale Ahora sí Vamos a volver A cambiar aquí Va bastante bien Ok Neo Será posible Tío Paso Venga A ver ¿Dónde está la pala? O me tenía que haber traído yo la pala No Aquí está la pala Venga Tomemos la pala básica Un segundo Quieto Quieto Bueno Lo que cuesta matar ya Se nota Se nota Poca broma Ya A ver Está bien Porque le meten aquí Un rollete Un poco diferente Porque A ver No es solamente El ir Matar 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 Y ya está Sino que luego Después de vez en cuando Te meten alguna Muy sencilla Estas Así de Pues eso De tener que buscar Un tesoro De tal Y tienes un rollete Y Aquí tenemos el tesorito Perfecto Gold digger Me han dado un logro Y nos hemos llevado Unas monedicas Así que Bastante bien Venga Vamos ahora sí A la ciudad Ahora que gastas Gasolina Tío Un cero coma Eh Vale Vamos a ver Un momentito Con el comerciante Mochila La pala No me la he quedado Lo cual me parece bien Desechos vendidos Vale Genial Ve a la sala de control Y tráeme los documentos De todos los experimentos Ok Espero sinceramente Que en algún momento De estos Nos encontremos con Con algún boss Que tiene toda la pinta Ya de De que vaya a producirse ¿Por qué voy con una pala tío? ¿Por qué llevo una pala y un...? Vale Se ha quedado la pala equipada Tío Yo os lo prometo La pala pensaba Que se desequiparía Cuando termine De hacer el tema ese Vamos a quitarnos de ahí Vamos un poquito Para acá Bien 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 Zombies mueren It's good It's good Ahí estamos Pateemos Perfecto ¿Qué es esto tío? Bueno Da igual Sigamos Vale Estos son Son muy sencillitos Estos minijuegos Evidentemente No se mueve Rápido Ni mucho menos Con lo que Al mínimo que Tengas unos reflejos Que no sean de una anciana De 90 En silla de ruedas Los sacas A tomar por culo No tengo ganas De historias Que sobrevivió a gente A una explosión Ahí Me parece increíble Pero más increíble Me parece que no haya reventado Yo en 20.000 cachos Tío es que te invitan a ello No quiero hacer mucho uso Del tema de las granadas Porque a ver Pues es un recurso Que está muy bien ¿Qué es eso tío? Vamos a reparar General Joder tío ¿En serio? ¿Por tanqueármelo? Por alguna extraña razón No me está estirando en la cabeza Y me está incomodando Apañado 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 Ahí vamos Ahí vamos Venga Que se acaba Venga Vamos por allá Tenemos que abrir por aquí Para alimentar esto de energía Apañado Apañado Ok Toma No he visto Detrás de la puerta Vale Esto ha sido fácil Vamos a dejar esto recargado Abramos la puerta Vale Esperad un segundo Porque esto es una habitación A ver si me entendéis Habitación extraña Joder macho Entran por los agujeros Genial Vale Pues lo que vamos a hacer Pasa es venirnos aquí a la puerta Vamos a hacer un poco La jugadinha ¿Vale? Vamos a ir dando a este Pero vamos a intentar Que se reúnan un poco Y ahora Hacemos algo así Como a mi no me afecta La explosión Pero hay que intentar Tenerlos un poco más juntos Pues se me ha divertido Otra documentación Más zombies que van a entrar Son 11 zombies Tampoco es que Joder Tampoco es que Bocado De verdad O sea Tenemos aquí otra vez Al de seguridad Un poquito más duro Que el resto Ya lo sabemos Y ahora ya No quiero gastar De esta Tío Lo que pasa es que Es que es tan satisfactorio Pero muy satisfactorio El disparar con esto Es que es muy satisfactorio Disculpadme Pero es que De vez en cuando Me puede luego después Lo del tema De guardar munición Y tal Porque Ese tipo de armas Que son así Tan poderosas Dices Este hay que guardarlo Que luego después Va a venir algún boss Y se nos va a venir El tema encima Y a lo mejor Tardo un poco más De lo que me gustaría Pero bueno Supongo que lo entenderéis Venga vamos a ver El anciano que nos cuenta Entregamos la documentación Dice Esto no se ve bien De acuerdo con los documentos Algunos experimentos Provocaron una mutación En el virus Claro que si Te escucho Si hay algo que este mundo No necesita Es otro tipo de zombie Claro que si Te escucho Ve allí Y toma las provisiones Útiles Medicamentos Mediciones Todo lo que te encuentres Claro que si Te escucho Cuando tengas todo Descubre ese maldito lugar Vale Destruye No descubre A ver si aprendemos A ver Embecil Vale A ver Vendamos esto El resto de cosas Pues me las llevaré Yo que se Yo llevo el inventario Petado No se como me las apaño Volvamos a la base científica Designed Fight Ticos Base Venga Bueno aquí me había encontrado Un buenas tardes Bastante generoso Así que Vamos a probar A pegarles Lo que viene siendo Antológico ¡Otico! Vale No hay barrila A este lado La verdad que si Esto fuera realmente Un apocalipsis Zombie Es para hacérselo mirar El tema este De voy a un sitio Tengo que abrirme Paso entre todos Los zombies Y todas las mierdas Y luego Resulta que cojo Y me vuelvo Para preguntarte Que por donde sigo O sea Es super absurdo Vale Hemos Matado Todos los que hay aquí Pero No parece que se haya abierto Nada Habrá que Ah vale Están por aquí Por el suelo Ok Dos de comida Tres de comida Tres de comida Cuatro de comida Ahora si Estamos hablando Ok Perfecto Izquierda o derecha Ambas ¿No? Vale Bueno pues esperamos un poquito Fin Vale He conseguido un libro De primeros auxilios Que lo voy a utilizar ya Y Usar Vale Un 2% más ahí Que nos vamos a añadir Bastante Bueno Es un 2% La curación Así que Bueno No es nada El otro mundo En ese sentido Inmediato Pero si que Nos va a venir bien Luego después Para la recuperación Otro Jueguecito De estos Molaría que variaran O sea Que en lugar de Tener solamente uno Que hubiera Yo que se Dos o tres tipos Juegos de De estos De seguridad Diferentes Ya se que es mucho pedir Y que A ver Los presupuestos Son los que son Y por aquí Zombies No, ¿verdad? Vale, ok Me gustaría Joder, tío A ver Por favor Muéranse Procedan Ahí estamos Eso es Venga Vamos para adentro Ahora tenemos Por aquí Gasolina Dos Tres Y Cuatro En cuanto quiera Terminar Vale Esta zona Está siendo Atacada Me gustaría Retrasarlos Un poco Ahí Bien Ya solamente Quedan trece O sea Cinco Trece Son los que Me He machacado Ya Y Nos quedan Estos dos Solamente Y listo Perfecto Siguiente Área Todo esto Va rápido Va rápido Venga Suministros Tres Cuatro Pues ya estaría Regresemos A ver En líneas Generales Si vas con Lo del tema De las granadas Lo resuelves todo Bastante rápido Lo estás haciendo Muy bien Pero todos nuestros esfuerzos para Prepararnos para el Invierno Fueron en vano ¿Qué sucedió? Perdimos nuestras Provisiones Frank Esa rata Se largó En su auto Llevándose todo Primero me dejó Atrás rodeado De zombies Y ahora esto Se fue hacia el norte Encuentra los Tray de regreso Las provisiones Y Vale Creo que a Frank Nos lo vamos a pulir Que se dice Vale Podemos ir otra vez A la base científica Frank va en camino Hace frente al encuentro Creo que nos vamos a enfrentar A Frank Efectivamente Míralo Ahí está Huyendo con todo Qué coincidencia ¿Dónde vas con esos bolsos? ¿En vacaciones? Oh, hola Amigo No creas No me creas Estaba tomando Algunas de las Alcaldas Cuando mi auto Se rompió Se ve Se ve Como que estás En la falsa Dirección Amigo Amigo Te daré 2000 Coins Si me dejármelo Sabes Hay una gran diferencia Entre los dos Nosotros No soy Un rat Ojo Me gustaría coger el otro arma A ver Esperad Porque esto Esto técnicamente Nos hace la La PC de vos ¿Vale? Así que Vamos a enseñarle Cómo se utiliza la escoputa De dos en dos Madre mía Qué malo eres Toma En toda la boquita Oh Espérate que vienen zombies Que no, Lisa Claro Te cubriré Desde el coche No, no, no Oh Dios Qué bueno es Le ha hecho La misma Que le hizo el otro Te cubriré Desde el coche Grandísimo Tío Grandísimo Grandísimo Vale Han desaparecido Todos los zombies Vamos a intentar Abrir esto Ah vale Que es Con el Madre mía Qué tiempo tengo Pero qué tiempo Hay que darle un click Cada vez que Que vas a A A levantar la ganzúa Bueno Pues le he dado Perfecto Bueno Frank Frank ya no está Frank se fue Vale Volvamos Entonces Vamos a informar De la muerte de Frank Hola Recuperamos Tenemos las provisiones Y ya estamos preparados Para el invierno Tenemos las provisiones Ahora debemos destruir La base completa Claro que sí Te escucho Llega a la sala De control de la base Y activa la secuencia De autodestrucción Vale Lo haré con gusto Es el origen De tantas mutuaciones Y muertes Vale Vamos a ver Qué cosas hemos conseguido Aparte de Aparte de Evidentemente Un nivel Porque algo Habremos sacado En claro De todo esto Basurilla Pensaba yo Creo que habíamos Encontrado algo Más interesante En el sitio Ese Vale Procedamos Entonces A vender Todos los Desechos Si o cien Más De dinero Al otro mundo Y tenemos Cinco mil Doscientos Podríamos intentar Comprarle algo A lo mejor Uff Uff Me gusta mucho Y el machete Siete más dos Tengo Nuevo juguete Favorito Vale Nos vamos a quedar Esto Por tres mil Cien Tenemos los golpes Por aquí también Esto Veintidós Más ocho Pero que me estás Contando Veinticinco Más nueve Oh Un rifle Winchester Vale Me voy a quedar El machete De momento No Si es que necesito Un arma Más contundente Vamos a llevarnos Esto Vamos con el Winchester Serían tres cartuchos Estos son Tipos de municiones De las Siete sesenta y dos Esto va con cartuchos Cartuchos No tengo muchos Así que yo creo Que me voy a llevar De esta Para utilizarla En las Siete sesenta y dos Ya está Decidido Vale Me han dado Un logro De ser Más browser Que técnicamente Significa Navegador Pero No sé Qué concepto Lo han dado Aquí Vale Vamos a ponernos Estos son 1647 Lo que tenemos O sea que Vamos bastante bien Subámonos los puntos Vamos a subir Los puntos En armas de fuego Un golpe crítico Forzar cerraduras También me vendría bien Reducción de la velocidad De la ganzúa A ver No es que me esté Costando especialmente Tampoco Y reducción del coste De la gasolina También me vendría muy bien Vamos a Hacerlo tal que así Vale Por ir subiendo Las otras habilidades Que a fin de cuentas Nos van a venir bien También Y ahora Con esto Nos vamos al interior De la base científica Y vamos a ver Qué tal funciona Nuestro nuevo rifle A ver si va a ser Nuestro nuevo mejor amigo O he gastado dinero Tontamente Vale Están aquí detrás Evidentemente Creo que me encanta Vale Perfecto Y tenemos balas Para aburrir Vale Vamos directamente Entonces Al centro de la base Ojo que se viene Se viene Sabía yo Que estábamos a punto De lograrlo ya Ocupación Se parte de un experimento Vale Vamos a ver Aguanta 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 Vamos a Empezar por esto Hola ¿Qué ha sido eso? Vale Este es un buen momento Para Utilizar La Bueno Esto para empezar Vale No le quito No le quito demasiado A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Voy a equiparme La escoputa En lugar de esto Aunque dispara lento Yo creo que va a ir bien Va a ir firme Pero seguro Y luego Después de vez en cuando Cuando veamos que es Urgente Empezaremos a Empezaremos a tirar Alguna granada Por aquí Sabéis Cuando se acumule Así como ahora mismo Que no sea gente Pues tiramos una granada Y vamos Vamos limpiando Daño crítico Bastante bien Eso me ha dado No, no Que me quede encerrado Me cago en Vale Este está a punto ya De caer Uy Mueren todos De golpe Vale Nuestro primer boss Bastante easy ¿No? No está mal Bienvenido A la computadora A la computadora principal De la base científica Activar autodestrucción Abrir las puertas S-01 Fin del programa Vamos a abrir las puertas S-01 Introduce la contraseña Va a gustar la mierda ¿No? Socio J-D-8 Contraseña válida La puerta S-01 Bueno Vale Entonces ahora Una vez que He abierto eso Vamos a mirar A ver que es lo que he abierto Que me imagino Que será esta puerta De aquí a la derecha ¿Verdad? Como si no hubiéramos hecho nada ¿No? Me dicen A ver Ah vale vale Espérate que está por el suelo Todo lo que es para recoger Está por aquí Vale Raciones Historias Vale 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 Joder tío Pues menos mal que he entrado de nuevo Porque no lo había visto para nada Y entonces que he sacado Simplemente munición Y raciones Bueno Yo que sé Comete una de estas Recuperemos algo Vamos Tampoco es que me hayan quitado Mucha vida Como para Necesitar De una forma urgente La recuperación Activar autodestrucción Introduce la contraseña J-D-8 Contraseña no válida Vaya Activar la autodestrucción H-S Contraseña no válida Atrás Activar autodestrucción K-89 Contraseña válida Venga Perfecto Fin del programa Salgamos por patas De aquí Que esto va a reventar Joder joder Venga A ver Por favor Ahora en paso Venga El que no folle Que no entretenga A tomar por culo Venga Vámonos Eh Vaya Se ha desmayado Pues ya estaría Bueno unos efectos especiales Ni Michael Bay Eh O sea Esto es El siguiente paso A Transformer Una maravilla Vale Pues ya estaría Me imagino Que de alguna forma Habremos completado Este capítulo No estoy seguro Vamos a hablar Por si acaso Buen Eh Buen hecho Bien hecho Será Muchacho Ha desaparecido La amenaza más grande De este área Claro que si Te escucho Pero debes continuar Con tu misión Intenta encontrar Otra fase científica Claro que si Te escucho Ve a Springfield Y encuentra al Dr. Andrew El quizá tenga más información O tendrá Vale Ahora ya tenemos la ubicación Hemos subido de nivel Oh Vale Sitio The Sun Es el último Que han creado Vale O sea que tenemos Todas estas zonas El mundo abierto Springfield Y el sitio The Sun North Town Todavía no está creado Vale pues entonces Podemos ir a Springfield Simplemente por verlo Esto me está consumiendo La vida O sea me voy a quedar A mitad de camino En serio Ay dios Ay dios Buah Por los putos pelos Vale Vamos a mirar Simplemente Vale Vale efectivamente Tenemos aquí Lo que sería El poblado Y estamos en una nueva zona Pues nada chicos Lo voy a dejar por aquí Espero que os esté gustando La serie Que os esté gustando El jueguecito La verdad que Hombre Contenido tiene O sea que está bien No parece que tenga Contenido para mucho rato No creo yo que vayamos A tener muchos más capítulos Pero Pero si que de momento Parece que Tenemos entretenimiento Ya está por aquí La puta canción de navidad Persiguiendome Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente episodio Chao 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 Gracias.